En enero de 2012, un consultor de la NASA, el Dr. Eric Norton, anunció que había una flota de embarcaciones científicamente avanzadas en el lado oscuro de la Luna. Se dice que las misiones Apolo terminaron con el Apolo 17, sin embargo, William Rutledge en abril de 2007 anunció que las misiones continuaron en secreto bajo el nombre Proyecto Horizonte. La misión Apolo 20 aterrizó en el lado oscuro de la Luna, encontrando ahí restos de bases extraterrestres y dos cuerpos. Una mujer humanoide en animación suspendida, es decir, ni muerta ni viva. Su estatura es de unos 65 metros, seis dedos, dispositivos de pilotaje sujetos a sus dedos y a sus ojos, sin ropa, con cables conectados a la nariz, con el cabello y la piel protegidos por una delgada película transparente. Esta mujer fue llamada Mona Lisa y se dice que al día de hoy está viva en la Tierra. El otro cuerpo fue destruido por la falta de conocimiento médico de los pilotos. A continuación, el video original del Apolo 20. Míralo y juzga tú mismo. Si te gusta el video, suscríbete, dale like y comparte. Esto es Multiverso Desconocido. Multiverso Desconocido. Multiverso Desconocido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.